Agencia de Tierras avanza con estudios para compra parcial del UERRI. Esta transacción tiene como objetivo de facilitar la redistribución de tierras y promover proyectos productivos que beneficien a los campesinos. La Agencia Nacional de Tierras, ANT, ha realizado visitas al predio del UERRI, propiedad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en San Carlos, Córdoba, en las cuales se han discutido la posible venta de 192 hectáreas al Estado. Según el director de la entidad, Felipe Harman, se han iniciado los estudios preliminares necesarios para llevar a cabo esta adquisición. A través de un comunicado, el escenador manifestó que en reuniones con el presidente Gustavo Petro expresó su desacuerdo con la expropiación del sector agropecuario, pero se ha mostrado a favor de la compra de predio el porvenir para promover proyectos productivos campesinos, sin desalojar a los empresarios del campo. Sin embargo, Uribe reclamó a los funcionarios del Instituto Geográfico Agustín Coudazay ante los altos avalúos prediales en San Carlos y señaló que la venta debería hacerse por debajo de hecho monto. El exmandatario solicitó al director Felipe Harman que se reconsideraran los avalúos en la región para que quienes allí trabajan en la ganadería puedan continuar sus actividades. El predio ofrecido y solicitado tiene aproximadamente 192 hectáreas en condiciones de alta productividad sostenible, adecuadas tanto para la ganadería empresarial como para la campesina. Según el escenador, los funcionarios del ANTA han recopilado directamente toda la información pertinente sobre el predio, demostrado que las tierras son productivas. La ANTA está llevando a cabo un análisis jurídico y técnico para garantizar que la compra se realice de manera efectiva y que las tierras adquiridas puedan ser redistribuidas entre campesinos que no tienen acceso a terreno.